Soy amor y señor porque mi Dios lo quiso Porque yo nací pobre entre los pobres Es una rayita en mi negra cruz Que ni con esfuerzo nadie me lo quita He luchado siempre desde que nací Ahora tengo el cielo mucho más cerquita Pura vanidad entre tanta gente Ha sido muy ruin lo que me he topado Mucha hipocresía, mucha falsedad Cuando tienes bienes están de tu lado Pero si tropiezas o algo sale mal Se desaparecen cual si fueran magos Aunque he tropezado nunca he de caer Estar por el suelo jamás lo he pensado He luchado mucho pa' llegar aquí Hoy vivo la vida que Dios me ha dictado Este niño supe que mi gran señor Vida diferente me había preparado Es muy triste ver como gira la vida Cuando estás abajo nadie te saluda Las mujeres huyen cual leproso ser Amigos no tienes si no ven fortuna Es triste aceptarlo pero lo viví Hoy por eso digo Hoy por eso digo vida solo ayuda Aunque he tropezado nunca he de caer Estar por el suelo jamás lo he pensado He luchado mucho pa' llegar aquí Hoy vivo la vida que Dios me ha dictado Este niño supe que mi gran señor Vida diferente me había preparado